Música Hoy 17 de agosto nos encontramos reunidos para recordar al padre de la patria, don José de San Martín. Fue el general uno de los grandes conductores de nuestra historia universal. Un excelente estratega y conductor político. Su objetivo fue la libertad de su patria. Eso lo desveló hasta el último momento de su vida. El libertador nos enseñó que no es posible encarar un proyecto común de país sin unidad nacional. Condición necesaria para lograr cualquier desafío. Para alcanzar los sueños más anhelados en síntesis para el éxito de toda gran empresa. Hoy volvemos nuestra mirada hacia el general para nutrirlo de sus convicciones, de sus conductas, de sus valores, de sus fortalezas, del inmenso espíritu por la libertad, de su capacidad de haber sabido sobreponerse a la adversidad, coronando su vida en el más profundo silencio. Ejemplo de un gran maestro con honradez y sencillez. Por eso, general San Martín, hoy te decimos gracias por este ejemplo que nos dejaste como ser humano, como político y como argentino. La gesta sanmartiniana nos enseña que con honradez, con inteligencia, con valor, con coraje, se puede servir a la patria. Y a la patria la podemos servir todos. Cada uno desde el lugar que le ocupa, que le corresponde. Cada uno desde el rol que nos toca cumplir en esta sociedad. Así que, hacer una reflexión sobre eso, comprometernos, trabajar en la unidad nacional, como decía el general José de San Martín, no se puede pensar un proyecto de país sin unidad nacional. Y entre todos, formar y servir a la patria. Y como dijo el padre de la patria, exclamó y proclamó, la patria existe y triunfará. Muchas gracias. 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 Pájaros